Le toca a Dueñas para mantener con vida Potencia, dirección Vamos a ver, Dueñas Raúl Morales le hace y le hace señas A Josgar que aguante Raúl Morales es el entrenador de porteros de Cruz Azul Y le pide que aguante Vamos a ver si lo hace Ahí está Dueñas Dueñas Gran central Seguramente con potencia En carrera Dispara Bien, muy bien Con toque, con calidad Si aguantó Si obedeció Pero era imparado A Dueñas como que García Orozco le permitió colocar el balón Adelantito del manchón penal Lo que no siempre se permitiría Y ejecuta después a la perfección Y ahora si Josgar se lanza a esta zona No lo había hecho Por primera vez Se deja caer Muy bien El García Orozco se asegura con la parte interna La responsabilidad para Edgar Gerardo Lugo Viene Gerardo Lugo Su padre jugó en Atlante Jugó en Cruz Azul Fue seleccionado Un nacional mexicano Le envió un abrazo A Gerardo Este muchacho Tiene un enorme futuro Coloca el balón Que se le mueve Nerviosamente En la danza Del manchón penal Lo están moviendo Lo están moviendo Lo están moviendo los demonios Del infierno Lo mueven los demonios del infierno De Anoicheto Han estado unos mejor que otros Pero se han anotado todos Almazán Nadie lo contaba en esta fiesta Y hoy Almazán Tiene el futuro en sus manos Almazán ya colocó la pelota La vez me dicen que no Este detallito Por alguna razón La pelota no está Quedando dentro del manchón Todo listo Vean ustedes Adil Cuántos años esperando Este momento Será ahora Listo Jodgar Y todas las fuerzas básicas Vienen a hacer Gol Gol porque lo metió el portero Gol porque lo metió el portero Lo había fallado Si pega en el travesaño La pelota va hacia abajo Le pega en la espalda O en la cabeza Al arquero Y va para adentro Se marca gol Si gol porque ahora Jodgar se tiende bien Si lo hubieran engañado Y se tiende al otro lado No hubiera sido gol Aquí lo vemos con la panza Es con el codo Prácticamente Con lo que se mete la pelota Maravillosa esta toma Última Este instante le dice a Jodgar Mala suerte Se lo dijo textual Este es Rivero ¿Verdad Beto? Rivero No, Vela Vela, Vela Alejandro Vela Alex Vela Caribeño, zurdo La pone nerviosamente La estrella A la pelota Cuando hay un Vela Si no le pegues Alejandro No la golpees Acaríciala Nervioso Nervioso Se ve la mirada Se ve tenso Tenso Cristante le sale Le dice algo Le bailotea Le baila una danza A una comparsita argentina Y le ve la Cristante Coluca Campeón Coluca Campeón Lo presentí Vela se veía nervioso Coluca Campeón La mala suerte La mala suerte De Jonga De la anterior Y en esta Cristante Se mueve mucho antes Ya sé que difícilmente Repiten Estas ejecuciones Sobre todo En una definición Por un título Es increíble Pero les digo Pero les digo que GNP Y Televisa Deportes Presente En todos los Ténatis Que fueron 15 Raúl Coluca Campeón La verdad Que tristeza Para los de Cruz Azul Hasta donde llegaron Es una verdadera Maldición Que no logren El título Pero la gente Y esta alegría Es incomparable Porque nada Nada se compara A ser